Hola, buenos días. Me llamo Lidia, soy de Link Pay Machinery. Soy responsable de clientes hispanohablantes. Hoy les voy a presentar la máquina para producir el unicanal. La medida que produce esta máquina es 41 por 41 y 41 por 21. O sea, esta línea en la misma línea puede producir dos medidas. Bueno, si les interesa a esta máquina vamos a ver más detalles. Ahora estoy al lado del comienzo de la línea. Aquí es un desbobinador y con aplanador. El desbobinador sirve para abrir y soltar la bobina y luego, como producimos con el grosor de 2 milímetros, es muy importante que en la línea haya un aplanador que hace las chapas más planas. Este depósito puede ahorrar espacio en la fábrica. Luego, puede ver, en la tierra tenemos dos tipos de sensor. Este es el sensor más bajo y este es más alto. Estos dos sensores sirven para sincronizar la velocidad entre el desbobinador y la prensa. Cuando el acero toca el sensor inferior, significa que la velocidad del desbobinador es más rápido. Así que se detiene. Y cuando el acero toca el sensor superior, significa que la velocidad del desbobinador es más lenta. Por eso hay que girarlo. Y aquí la prensa termina. Y aquí la prensa se detenga. Es un factor muy pequeño, pero trabaja importante durante la producción por causa de seguridad. Ahora estamos en la segunda parte para la perforación. En la línea de unicanal, siempre hay en el bosque unicanal, hay muchas perforaciones continuas. Por eso el papel de perforación es muy importante. Tenemos dos opciones en esta parte. Tenemos la prensa hidráulica, como la tengamos, como la tenemos ahora. O también ofrecemos una troqueladora con velocidad más alta. La prensa hidráulica trabaja veinte veces, veinte golpes cada minuto. Y la matriz, y el vaso de matriz es cuatrocientos milímetros. Por eso la línea de la perforación es ocho metros por minuto. Si quiere una velocidad de producción más alta, le recomendamos usar la traqueladora, que trabaja con setenta y cinco golpes cada minuto, y con matrices de doscientos milímetros. Así, la línea puede trabajar quince metros por minuto. Bueno, el alimentador se controla por el servomotor. Cada cuatrocientos milímetros, entra un paso para que haga la perforación. Bueno, seguimos con la perfiladora. Aquí tenemos la perfiladora. Como esta máquina va a producir dos medidas, por eso en la parte de alimentación, tenemos las maniveras para girar y entrar el ancho distinto de bobina. Esta línea trabaja con cajas de engrenaje para la transmisión. Y la estructura que tenemos es acero forjado, que puede ver, son muy robustas. Mide setenta milímetros de alto. Y las cajas de engrenaje también son muy grandes. Por eso, esta línea es suficiente robusta para el espesor 2.5 milímetros de grosor. Los rodillos que usamos son de mejor calidad, son del mejor acero que es más resistente y son cromados. Por eso, pueden producir en un tiempo muy largo. El cambio de medida es manual. Se necesita cambiar los separadores para producir distintas medidas. Pero es muy fácil de lograr. Esta línea trabaja con dos motores de 20 a 22 kilovatios. Ahora estamos al final de la línea. Antes de cortar, tenemos una parte muy importante para el perfil. Este depósito sirve para modificar o mejorar rectitud del perfil. Cuando produce una pieza más larga, es muy importante que el perfil sale muy recto. Por eso tenemos este depósito para ajustar y mejorar la rectitud. Ya es el último paso de cortar. Usamos el corte hidráulico. Este corte hidráulico es tipo en movimiento. O sea, tiene la misma velocidad de perfiladora. No hace falta operar. No hace falta detener los motores de perfiladora. Cuánto cortar la longitud. Y puede cortar a medida. No importa que sea larga o que sea corta. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta línea en automático. Vamos a ver cómo funciona esta línea en automático. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.